Te reto de nuevo y te explico enseguida Yo te doy la palabra y vos rimas sobre comida Pero esta vez hablaremos de KFC Un refil de rimas hasta donde aguantes Original, como en la receta original Esto se trata de ganar, ponele creatividad Comienza a participar cuando yo te diga Ya mientras me como este pollo 3, 2, 1, 3 Porque KFC es más que un restaurante Cada semana llego para probar algo picante Me gustan las alitas y también las papas fritas Quiero decirles que yo soy con placer El que siempre invita Original, quieres que me pongo original Me como una Kentucky Burger cuando voy a entrenar Cuando Dios manda billetes, cuando puedo aprovechar Me compro la Big Box, sobra para regalar Pollo crujiente, papas fritas, que delicia Sabor incomparable que me encanta y me envicia Quieres pasarla bien KFC, no lo dudes Sabor tan delicioso, me hace bola por las dudas Es que yo quiero de cebollos, sean suaves o picantitas Me gusta con salsitas, la delicia de papitas Es hora de la cena y yo quiero comer Improvisando es como yo, le pido una Big Box El mejor pollo de Honduras gano el reto Aunque quede sin voz, el momento se vino Me listo, me visto con hambre, camino y cocino Pero la ruta me indica que KFC es el destino Me corto en el beefy, por eso voy a hacer manada Pollo crispy o Big Box en Toki Burger Comproso, una Big Crocha, lo de losas Que termino, así que adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!